en el aire. Nacho, a partir de hoy hasta el próximo 12 de agosto, o sea, un día antes de las elecciones nacionales y de las elecciones en la ciudad, los ciudadanos de la ciudad van a tener la posibilidad de encontrarse con 150 puntos de capacitación para practicar cómo votar con este nuevo sistema de boleta única electrónica. Justo el punto elegido hoy es la ciudad, la gente se acerca, va a tener la posibilidad de encontrarse con personal de atención del Instituto de Gestión Electoral, quienes les van a enseñar cómo hacer uso, en este caso, de la boleta única electrónica. Van a estar acá, yo te decía, 150 puntos. Bueno, nosotros venimos al obelisco, que es el elegido, de hecho, un obelisco que en este momento es el escenario de una manifestación, así que van a tener la posibilidad los que están en este lugar probablemente de acercarse y practicar, pero también en museos, en escuelas, bueno, en diferentes lugares que puedes consultar a través de la página del gobierno de la ciudad. 150 puntos en donde vas a poder capacitarte. Yo estoy, en este caso, con Leandro Querido, que es el director de Asuntos Institucionales del Instituto de Gestión Electoral, para que nos cuente un poco sobre este sistema, y sobre esta primer jornada de capacitación. Leandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Muy bien. Primera, primer jornada, ¿cómo estuvo la gente? ¿Vino? Bueno, sí, efectivamente, se acerca la gente, consulta, se muestra muy interesada en todo lo que tiene que ver con las elecciones en general, y con el instrumento de votación que van a utilizar en las primarias del 13 de agosto, y que tienen que ver justamente con esta máquina de votación, que es la boleta única electrónica. Recordemos que en esta ocasión se va a elegir, por un lado, las categorías nacionales, es decir, presidente, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur, con el sistema tradicional, con la boleta partidaria de papel. Pero, además, en esta oportunidad, los cargos locales, es decir, jefes de gobierno, legisladores de la ciudad y comuneros, se eligen con otro sistema, con la boleta única electrónica. Por eso estamos capacitando, como bien decís vos, en más de 150 puntos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo está haciendo el IGE, lo está haciendo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, distintas organizaciones, para llegar a gran parte de la ciudadanía. ¿Llega el ciudadano acá, entonces? ¿Llega el vecino? ¿Podemos hacer un simulacro? ¿Te parece? Soy vecina, llego, soy recibida por una de las personas que están acá del instituto. ¿Qué hacemos, lo primero? Bueno, te llevamos a la máquina de votación, te vamos a dar esta boleta única electrónica, que es de capacitación, que es la que van a recibir, justamente, los electores. Cuando acreditan su identidad, van a ir a una mesa de votación, que va a estar dentro de un aula, es importante informar o aclarar este aspecto. En primer lugar, la autoridad de mesa le va a dar el sobre vacío para votar los cargos nacionales, por eso va a ir a un extremo del aula, ahí va a haber un biombo, va a escoger la boleta partidaria, va a volver a la mesa, va a poner ese sobre en una de las dos urnas que hay en la mesa, y automáticamente le va a dar esta, le va a dar, justamente, la boleta única electrónica. Va al otro extremo del aula, hacia la máquina. Ahí va el votante solo, digamos, se acerca, recibe y se va el votante solo a esta maquinita, que es igual a la que nos vamos a encontrar ese 13 de agosto. Exacto, va a esa máquina, va a poner la boleta única electrónica de este modo, hay una ranura, ahí ya la máquina leyó, justamente, el ingreso de la boleta única electrónica, y aparece, claro, estas opciones. Por un lado, votar por agrupación política, que es lo que nosotros conocemos en el sistema tradicional como lista completa. Y por otro lado, votar por categorías, es decir, jefe de gobierno por un lado, legisladores por el otro, y comuneros por el otro. Vamos, si te parece, vamos a... Por categorías, ¿no? Sí, porque vuelvo, vuelvo, mira, vuelvo, voto primero por categorías, ¿no? Digo, toco aquí, entonces, acá tengo todos los candidatos, en este caso, a jefe de gobierno. Vamos a suponer que elijo los del partido solidario, ¿no? Y me aparecen los candidatos del partido, bueno, justamente en cada una de las categorías, ¿no? Jefe de gobierno, diputados, y junta comunal. Esta es la lista completa. Pero vamos a suponer que me arrepentí, que no quiero, que quiero cambiar, este, por lo tanto, vuelvo atrás, siempre la máquina te da la posibilidad de volver atrás. Permiso. No tengo que apretar este botón verde antes, por nada, porque ahí se me va a imprimir. Exacto. Si yo imprimo, obviamente ya está la boleta como para introducirla en la urna, ¿no? Vamos aquí a reiniciar, y ahora voto por categoría. Ok. Ahí tenemos entonces. Claro, tengo el partido solidario, obviamente, en la categoría jefe de gobierno, es el que elegí anteriormente. Claro, entonces aquí empezamos a votar ya por categoría, si puedo elegir de diferentes partidos. Exacto. Bien, ahora pasamos a... Y bueno, voy a seguir, porque yo lo que quería era votar, por ejemplo, como un héroe distinto. Entonces sigo votando al partido solidario. A ver, en este caso... Uy, que no nos pase eso el 14 de agosto, te lo veo. No, pero puedo ser yo que tengo... Bueno, a ver, este... Bueno, otro vamos con su realista. ¡Votemos a Golfistas Unidos! Ahí está, ahí. Y ahora sí cambio junta comunal, ¿no? Efectivamente, acá quiero cambiar y voto por este. Vamos a suponer... A ver, a ver, ahí está. Entonces, tengo partido solidario, entonces, en la categoría jefe de gobierno, partido solidario, en la candidatura a legislatura de la ciudad, legisladores, y cambié efectivamente a junta comunal. Si este es el voto, este es el voto mío, voy directamente a imprimir. ¿Ok? Y ahí, la máquina de votación va a imprimir la votación. Pero vos sabés que puedo ser yo con... Sí, a ver, voy yo. A ver, vamos, vamos. Ahí está. Ahí estoy. No, no está. Ahí va, sí, ahí está. Listo. Aquí nos da la posibilidad, entonces de todo el voto. Exacto, la boleta termina. Esta es de capacitación y no hay nada, pero aquí va a imprimir lo que nosotros habíamos votado, y podemos chequearlo, porque justamente se imprime de dos maneras, una con las letras, obviamente, y otra con un chip que tiene la máquina, que es para facilitar el escrutinio de mesa. Vamos a tomar esta, porque esta es de capacitación. En este caso, habíamos votado en blanco las tres categorías, acá está el chip, entonces lo paso por aquí, y automáticamente yo chequeo, antes de doblar a la mitad la boleta, y dirigirme a la mesa de votación, chequeo si efectivamente coincide lo que imprimió la máquina con lo que imprimió en el chip. Luego de eso, voy a la mesa de votación, y deposito en la otra urna esta boleta de este modo, ¿no? Y ahí concluye el proceso de votación, la autoridad de mesa nos va a hacer firmar el padrón, y nos va a dar el certificado de votación. Claro, resulta, Leandro, que apreté a imprimir, ¿no? Viste que las máquinas siempre, si bien ustedes desde el Instituto de Gestión Electoral hicieron referencia a que el margen de error es mínimo, cuéntanos un poco qué sucede, si yo imprimo y no era el voto que quería elegir. Claro, bueno, en ese caso, un voto efectivamente es un voto cuando ingresa en la urna de cartón. Por lo tanto, si un elector se arrepiente, ¿no?, de una opción electoral que haya impreso, va a la autoridad de mesa, le dice que se arrepiente y quiere volver a votar, se rompe, hay un protocolo, es decir, esa boleta que ha utilizado se destruye y le da una nueva para que vaya nuevamente a la máquina a votar como era su preferencia. Por lo tanto, es importante aclarar que esto puede pasar y hay un protocolo justamente para actuar en ese caso, ¿no? Claro, ahí vemos entonces, Nacho, está llegando gente, ¿no?, a este punto, te decíamos, 150 puntos de capacitación para aquellas personas que van a votar el próximo 14 de agosto con boleta única electrónica. Todos los lugares cuentan con estos puestos, cuentan también, por supuesto, con personal del Instituto de Gestión Electoral también. Lina, una pregunta para nuestro invitado. Leandro. Para Leandro. Y que como no sabemos qué clima va a haber el día de las elecciones, la pregunta que quiero formular no me parece extraña. Es, primero vamos a tener que tener mucha delicadeza para tocar la pantalla y que se imprima y que los candidatos que queremos votar sean los que vayan a votar, sino también hacerlo sin guantes. porque me parece que estas pantallas son táctiles de dedo, no del dedo enfundado. Preguntar si esto con guantes también funciona. Claro, bueno, ya preguntan desde el piso, Leandro, el clima, ¿no? Por supuesto, ese día, probablemente el clima, vamos a ver si acompaña o no acompaña, pero la importancia de que, como veíamos recién, en las máquinas lo hagas sin nada de por medio, sin guantes, digo, que sea directamente la mano que introduzca tu voto. Sí, y con decisión, ¿no? Porque quizás uno lo pone de modo muy... Digo, hay que tener decisión, apoyar bien el dedo en la máquina para que la máquina interprete la preferencia del elector. Claro. Y como verás, eso está funcionando perfectamente. Otra recomendación que nosotros estamos haciendo desde el IGE es votar temprano. Como es una elección concurrente, en donde se eligen distintos cargos con dos instrumentos de votación distintos, lo que recomendamos sí es a los electores ir con tiempo. Y además, verificar el lugar de votación, porque hubo muchos cambios, y es importante que a veces los electores, acostumbrados a votar siempre en un mismo centro de votación, van al mismo. Y en este caso, otra recomendación es que chequeen esa información, que lo pueden hacer en la página de la Cámara Nacional Electoral o incluso en la página del Tribunal Electoral de la Ciudad. De hecho, hay también, Nacho, y bueno, Leandro, lo podés confirmar seguro, una página en donde podés ingresar y hacer esta simulación también online, ¿no? No necesariamente venir a estos puestos de capacitación. Claro, claro, porque, a ver, la capacitación presencial es muy importante, lo estamos haciendo en más de 160 puntos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos puntos de mucha circulación, pero, a ver, digo, eso se puede hacer también desde una tablet, se puede hacer desde un celular, desde una computadora, simplemente tienen que ir a la página del Gobierno de la Ciudad, barra elecciones, y allí tienen toda la información, todos los simuladores, e incluso hay manuales y videos de capacitación, ¿no? Digo, por lo tanto, ahí se pueden sacar todas las dudas. Lina, y acá por último, le agradecemos a Leandro, también a vos, en un ratito vamos a volver a conectarnos, pero, será fundamental no irse de la urna electrónica sin pasar el chip por la máquina, no es que una vez impreso ya está, una vez impreso, hay que poner el chip contra la máquina para que te lo valide, el voto es así, Lina. A ver, creo que no, pero ahí le preguntamos a Leandro, una vez impreso el voto, ¿es necesario pasar el chip por la máquina o únicamente el chip es para chequear mi voto? No, bueno, no es obligatorio, digo, el elector lo puede hacer como una medida de control y de seguridad adicional, pero un elector, luego de haber impreso la boleta única electrónica, va directamente a la urna, donde está la mesa con las autoridades, y lo que tiene que hacer es doblar justamente esa boleta al medio y depositarlo en la urna tradicional de cartón. El chip entonces es una forma de control. La última, ¿tienen un tiempo estimado en estas prácticas que hicieron? ¿De cuánto voy a tardar una vez entro a votar con sistema electrónico, digo? Bueno, se han hecho algunos simulacros, pero como, a ver, es importante aclarar el concepto, son elecciones concurrentes y es como que hay un circuito de votación, ¿no? Uno acredita su identidad, luego va a una de las estaciones en donde vota cargos nacionales, vuelve, y luego va a, bueno, al otro extremo donde está la máquina con las categorías locales. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la autoridad de mesa permanentemente lo que hace es enviar a un elector a una de las estaciones, pero automáticamente acredita al que está en la fila. Por lo tanto, hay un circuito y eso lo que hace es justamente agilizar todo. Estamos tomando todas las medidas para que no haya ningún tipo de demora, aclarar que en todo proceso electoral, no solo en la Argentina, en el mundo, siempre puede haber alguna demora en un centro de votación porque una mesa tardó en constituirse, puede pasar, digo, pero estamos tomando justamente medidas para que no haya ningún tipo de inconveniente. Bien, gracias, Leandro. Bueno, Nacho, eran las palabras entonces de Leandro. Querido, estos puntos de votación van a estar disponibles hasta el próximo 12, de agosto, un día antes de las elecciones. Así que, para aquel que quiera venir a utilizarlos, lo pueden encontrar y lo pueden buscar en la página web, por supuesto, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde está el mapa con todos los 150 puntos. Más de 160, nos dijo Leandro recién. Ahí estamos. Gracias, Lina. Beso enorme. En un ratito seguimos con vos. A vos, Nacho.